Cuando yo siento el tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota Buenas noches maestra, buenas noches que tal? En este momento nos encontramos en el sede de prensa de Fenasol Internacional, en el piso 21, acá en el centro de Laguito, Boca Grande, y bueno, tanto tiempo que hemos conversado y se hizo realidad el sueño de ustedes de estar acá representando al Uruguay, como se siente? Felices, felices la verdad, bueno fueron 6 meses de puro diálogo, te agradezco un montón por todo lo que fue la gestión para poder estar acá presente, al igual que toda la gente de Uruguay que nos apoyó, a toda la población de Carmelo y todas las localidades alrededores que nos estuvieron apoyando con todos los beneficios que estuvimos haciendo para ser posible hoy estar acá presente y disfrutar de este gran certamen internacional compartiendo con muchas delegaciones, es un placer, es una máquina de aprender y de compartir, así que estamos más que felices Cuéntanos, ¿cómo supiste nosotros de Fenasol, de los festivales? En realidad, por las redes sociales, por suerte, con todo lo que fue la pandemia, las redes sociales tomó una importancia mayor entonces, bueno, eso hizo que tuviéramos contacto con grupos de certamenes de festivales internacionales y entre ellos, bueno, nos llegó la información de ustedes, así que, bueno, por ahí fue el comienzo, digamos, para poder estar hoy acá Bueno, maestra, dígame, ¿cómo se ha sentido en Colombia? ¿Cómo le ha aparecido la atención? ¿El equipo organizador? ¿El staff? ¿Cómo ha sido esa diversidad, esa dinámica de vivir el Festival Internacional de Cartagena y a la vez disfrutar del turismo cultural? Exacto, sí, la verdad que, bueno, un lugar precioso nosotros estuvimos como mirando por internet los lugares y demás y estábamos súper enamorados y con muchas ganas de estar acá y, bueno, cuando llegamos fuimos conociendo y la verdad que nos llevamos una muy linda impresión no solamente con los lugares, sino también con todo lo que es la población la gente es muy cordial, muy atenta y, bueno, todo lo que es la organización también agradecerte porque siempre estuviste ahí como al pie del cañón yo ante cualquier duda o necesidad nos comunicábamos y enseguida nos solucionabas todo así que, digo, de eso estamos súper agradecidos ¿Cómo le ha parecido la dinámica a los talleres, de intercambio cultural, la rueda de cumbia, el bullerengue con los grupos locales de acá de Cartagena? Fue una experiencia muy enriquecedora esa actividad, tanto la de los talleres con los directores nacionales como cuando al día siguiente los talleres con los directores internacionales fueron ambas experiencias maravillosas nos vamos con mucho conocimiento es un placer verlo y poder experimentar y vivir la cultura de ellos así como a nosotros nos tocó también transmitir nuestra cultura puruguaya con el candombe poder transmitirlo y que ellos también lo vivan y lo empiecen a sentir igual como nosotros así que fue un ida y vuelta que es súper enriquecedor es lo que nos llevamos eso que nada, es llevarlo y poder transmitir lo que aprendimos acá lo que vivimos y así un ida y vuelta para todos Maestra, muchos grupos que nos ven a través de esas cámaras, en Facebook, Instagram ¿les gustaría animarse? ¿De repente tengan temor? ¿Por los que no nos conocen? ¿O de repente el hecho de que tengan que pagar un anticipo? ¿Para venir? ¿Algunas palabras a esas personas para que confíen en nosotros? Sí, en realidad, bueno, Uruguay es la primera vez que participa en un festival de Fesna Sol Internacional así que simplemente, bueno, primero si tienen esas ganas de poder participar de poder ir a otro país y mostrar lo que hacen, su cultura tienen que tener ese sueño para tener todas esas ganas de poder hacerlo realidad se trabaja muchísimo, por supuesto pero, bueno, creo que se parte por eso por ese sueño de poder dar ese salto animarse y obviamente es un poco una cuota de confianza como nosotros como país en su momento también le dimos a ustedes y ustedes también hacia nosotros porque nosotros si bien todo lo que es cuando te pedíamos, por ejemplo, con el que no llegábamos por el dinero y demás como SAER y demás que tú nos pedías, bueno, la confirmación de ciertos horarios por un tema de gestión también o sea, era todo tan dinámico ese trabajo de seis meses que hicimos que la cuota de confianza fue mutua entonces, es animarse es informarse cuando yo tenía alguna duda tú nos pasabas toda la información entonces, es eso más que nada informarse 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 y estar acá al presente así que bueno, maestra lo importante es la confianza porque nosotros tenemos más de dos años realizando este tipo de evento y vienen cantidades de grupo y siempre uno lo que hace es trabajar para darles lo mejor para cumplirles y espero que en esas expectativas nosotros cumplimos nuestra tarea sí, así es sí, sí, claro y nosotros como país también que vinimos acá también porque tenemos que cumplir ciertas actividades y demás y eso también forma parte de nuestra responsabilidad así que nada cuéntame algo sí no sé si es un poquitico ¿qué nos tiene preparados para el día domingo? bueno es un espectáculo que se llama Identidad y habla sobre este origen se parte de lo que es nuestra danza furuguaya que es el el cantombe y bueno desde su origen hasta toda esa evolución que hubo a través del tiempo y como se está viendo el cantombe más finalizando viendo el cantombe más artísticamente más espectáculo básicamente es eso es esa línea de tiempo de cómo el cantombe evolucionó bueno maestra felicitaciones por favor un gusto un saludo a otros grupos de Uruguay de Argentina de Chile para que vengan próximamente a nuestros festivales por supuesto felicitaciones y ojalá algún día nuestro país sea un vitrión y pueda recibir a todas estas delegaciones también sin duda que sí claro que sí que viva la danza que viva la danza que viva la danza la pena Gracias por ver el video.